Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar ya lo que sería esta sesión inicial de estos laboratorios para el diseño del presupuesto participativo con jóvenes. Hoy voy a compartir pantalla con el objeto de poderos presentar las claves de lo que sería esta propuesta que hacemos. Agradecemos muchísimo a todos y a todos los participantes que tenemos esta tarde porque creemos que sin duda se trata de un tema que va a tener mucha actualidad en próximos tiempos y que además, como veréis, bebe de una tradición que a día de hoy toca muy diversa la actitud. Desde sus primeros orígenes, sobre todo en el ámbito más latinoamericano, como a día de hoy en muchos otros lugares del mundo, siendo Europa y también países como Estados Unidos, en determinados casos, países que están un poco a la vanguardia en el desarrollo de este tipo de propuestas. Lo que vamos a trasladaros, sobre todo, es la experiencia que nosotros hemos adquirido a través de un proyecto europeo dentro de la convocatoria Erasmus Plus, un proyecto que se llama Youth Participatory Budgeting, que sería presupuestos participativos para jóvenes, básicamente. Y vamos a trasladaros, digamos, todo lo que es el material que hemos ido elaborando para ayudar a preparar un proceso de este tipo, con el objeto de enseñaros las claves de cómo montar una acción característica y al margen, también para pediros que nos podáis ayudar a lo que es la evaluación del instrumento, de los instrumentos que os pondremos a vuestro servicio a lo largo de estas sesiones. Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer es, al margen de esta bienvenida, pues compartir pantalla de manera que, bueno, pues que podamos hacer un seguimiento, digamos, más claro de los contenidos. Comparto pantalla, aquí estáis viendo, el Youth PV Accelerator es el proyecto europeo en el cual estamos encuadrando esta acción, el presupuesto participativo para jóvenes, ¿no? Esa idea de acelerar estos procesos para poder llevar al máximo posible, ¿no?, de niño o de niña, la participación en estas actividades. Toda la acción se va a desarrollar entre el 9 de junio y el 24, o sea, apenas tres semanas en las cuales estaremos trabajando hasta poder tener esos presupuestos, ese proyecto de presupuesto preparado. Bueno, la iniciativa, como comentamos, es sobre todo trabajar con la idea del presupuesto participativo en lo que es el compromiso social y el empoderamiento de los jóvenes con la democracia. Esta idea, que es además una idea especialmente potente en el ámbito europeo, en el que, sobre todo, bueno, en tiempos en los que arrecia, en muchos casos, digamos, visiones populistas, en los que arrecia la polarización, se entiende que se debe de actuar desde el principio, desde las edades más tempranas, en poder trabajar y preservar los valores democráticos. El objetivo de todo este proceso es que, al final, trabajando en los diversos grupos que se creen, se pueda generar un proyecto de presupuesto participativo que esté listo para ser implementado. ¿A quién nos dirigimos cuando lanzamos esta convocatoria? Bueno, en general, como solemos hacer nosotros en Medialab UGR y en la Universidad de Granada, lo abrimos a la ciudadanía en general, pero pensamos que es de especial interés para aquellos jóvenes interesados en la participación en procesos democráticos, también para personal directivo y profesorado de centro de educación primaria y secundaria, personal docente e investigador universitario, estudiantado de grado y de máster en áreas de educación, pedagogía o afines, y también otro tipo de personal técnico, de cargo político, de participación ciudadana, tanto en entidades locales como en entidades regionales. Tema un poco de intendencia, asistencia y certificado. Aquellas personas que participen en el proceso recibirán un certificado acreditativo de 20 horas. Lo que nosotros haremos es que a lo largo de las sesiones, especialmente la primera, segunda y la última, la quinta, nosotros iremos pasando una serie de formularios en Google para que podáis dejar vuestro nombre y DNI, aunque como es una acción que hemos planteado, digamos, dirigida a un número relativamente pequeño de personas, yo creo que al final esto será una cosa que podremos llevar entre el equipo de manera muy sencilla. Y luego también se podrá utilizar lo que son los listados que genera el propio Zoom en relación a lo que es la asistencia. Será necesario un registro de una participación en el 80% de las sesiones, no para la obtención de este certificado. Ahora os explicaré en qué consisten las diversas sesiones y cómo un poco se va a evidenciar todo el trabajo realizado. Las sesiones. Bueno, la primera de ellas es la que estamos celebrando hoy, donde vamos a presentar estos laboratorios para el desarrollo de presupuestos participativos y también vamos a iniciar la presentación de casos de presupuestos participativos llevados a cabo en municipios y en escuelas. Al margen de ello, en esta primera hora yo haré una introducción, sobre todo centrada en el marco andaluz, donde desde el 2017 tenemos una ley de participación ciudadana con el objetivo de, bueno, pues encuadrar cómo todo este trabajo tiene un marco en la legislación actual. La segunda sesión es dentro de una semana, en el mismo horario que tenemos ahora. Y aquí lo que haremos es presentaros los instrumentos de, los instrumentos, digamos, de trabajo autónomo generados por el proyecto Youth PV Accelerator y que vamos a utilizar como guía para el trabajo autónomo que los grupos deberán desarrollar en la sesión 3 y en la sesión 4. Igualmente, esas sesiones 3 y 4 se podrán celebrar hasta el 22 de junio y van a ser sesiones de trabajo autónomo en las que nosotros estaremos dando soporte para cualquier cosa que podáis necesitar, cualquier guía que podáis necesitar. Lo que hemos preparado ahí es una guía con el objetivo de que podáis trabajar de forma independiente, salvo cualquier cuestión que podáis necesitar. Y finalmente, la sesión 5, el 24 de junio, aquí lo que haremos finalmente es la presentación de los resultados, presentar cuáles son los proyectos que habéis diseñado, poner en común la experiencia en el diseño de estos procesos de presupuestos participativos e igualmente también, pues, que nos podáis dar cualquier tipo de feedback que tenga que ver con el desarrollo de los instrumentos de los que estamos hablando, ¿no? De los instrumentos del proyecto en el que estamos trabajando. Bueno, esta es una infografía donde básicamente recoge todo esto que os estaba, que os indicaba. Bueno, ¿en qué consiste la primera sesión? Esta primera sesión en la que, bueno, pues, hemos empezado ya con un minutillo de retraso, un poco algo con lo que siempre contamos, lo que haremos es presentar a los laboratorios en qué consisten y también mostraros el marco general global en el que estamos trabajando desde Medialau-Gerde en participación ciudadana y, sobre todo, centrarlo en el marco andaluz, donde soy la mayor parte de los participantes. De cinco a seis, lo que haremos será el inicio de esos laboratorios. Por el inicio de los laboratorios, lo que entendemos es que vamos a formular una serie de grupos que tengan una serie de características en cuanto a diversidad con el objetivo de que podáis trabajar de forma conjunta en el desarrollo de esas propuestas a lo largo de las dos sesiones siguientes, ¿no? Hemos entendido que el trabajo en grupo, bueno, lo que nos va a permitir es un poco reproducir más lo que sería un entorno más próximo a la realidad, ¿no? Tanto en la escuela como en un municipio en el que, bueno, al final vaya a trabajar con un equipo y al mismo tiempo también puede un poco aliviar lo que sería el trabajo de desarrollo de toda la información que os vamos a ir solicitando para este proyecto. De seis a seis y media tendremos descanso, aunque bueno, dado que la sesión previa justamente es una sesión en la que lo que vais a hacer es tomar de contacto, es decir, presentaros, conocer cuáles son un poco vuestras inquietudes, por qué estáis aquí, qué os interesa, etc. Eso lo podéis extender un poquito más, si queréis, durante ese descanso. En todo caso, a las seis y media tenemos que volver. De seis y media a ocho tendremos dos sesiones que son especialmente interesantes y que tienen que ver con experiencias de municipios y en este caso también de una organización, de una asociación que trabaja en el desarrollo de este tipo de procesos. Esto yo creo que va a ser muy interesante porque, bueno, son casos que además conocemos muy bien, son casos que tenemos mapeados dentro de la web del proyecto youthpb.eu, que ya os comentaremos más en profundidad la semana que viene, y esto nos va a enriquecer mucho para conocer todas las posibilidades que tienen los presupuestos participativos y también todos los retos que implica el hacerlo con los más jóvenes. Finalmente, bueno, pues habrá un poquito una sesión de preguntas o animamos a que podáis compartir ahí vuestras inquietudes y cierres previstos para las ocho de la tarde. En relación a lo que sería la asistencia de hoy, pues se pasará ese formulario de registro tanto en lo que es la primera parte como en lo que es la segunda. Pero bueno, en cualquier caso, estas son las típicas cosas, un poco el procedimiento que nos exige, en este caso, la Comisión Europea y, bueno, todos los profesores de certificación en la universidad. Pero realmente creo que si estáis aquí esta tarde es porque esto mueve y nuestro objetivo es poder generar una propuesta de valor añadido para vosotros y para vosotras y que se os haga corto y podamos trabajar sin problema. Sobre otras indicaciones, bueno, lo que os decíamos, la sesión está siendo grabada, todas estas sesiones que son un poquito más globales pues van a subirse a YouTube y algunas de ellas también a Spreaker para tenerlo a disposición a través del podcast. Y bueno, igualmente, que sepáis que el desarrollo de trabajo en grupo, en la sesión de hoy, no tenéis que salir de Zoom, directamente os mandaremos nosotros a las salas, donde podréis trabajar. Luego a las seis y media volveremos a la misma sesión que tenemos ahora, la misma sesión que tenemos ahora. Y ahí tendrá lugar esas presentaciones de los ayuntamientos. Igualmente, para cualquier otro tipo de contacto que necesitéis, pues bueno, al margen de los correos electrónicos que os hemos mandado, ¿no? Donde os podemos atender. También podéis tener o usar este hashtag, ¿no? de YouthPV o bien nombrando en Twitter a MediaLab UGR. Bueno, dicho esto, a mí me gustaría un poco enmarcar el por qué consideramos que esto es importante, y por qué lo estamos trabajando de una forma prioritaria en la universidad, dentro de lo que es el equipo de gobierno, en este caso de la Universidad de Granada. Y también por qué es central a la actividad de MediaLab UGR, que somos los que proponemos esta actividad y los que estamos participando dentro de ese proyecto europeo. Bueno, esta sería un poco la estructura de la presentación que os voy a trasladar a lo largo de estos próximos 35, 40 minutos, y que me gustaría que sirviera un poco de marco, ¿no?, a todo lo que vamos viviendo. En primer lugar, la importancia de la participación ciudadana en la sociedad actual. Este tipo de elementos que vais a ver aquí han cambiado en alguna cuestión, ligeramente, a partir de toda la pandemia que hemos vivido, pero en 2019 se podrían verificar, se podrían suscribir tal cual. Es decir, la pandemia ha acelerado los procesos de incertidumbre, de cambio social, de transformación digital, pero todo eso ya estaba a una gran velocidad hace apenas año y medio. Dicho esto, consideramos que el contexto actual, un contexto de máxima incertidumbre, un contexto en el que además somos cada vez conscientes de que las, digamos, tradicionales estructuras verticales, las tradicionales jerarquías no siempre funcionan, de que es necesario reconectar diversas dimensiones, digamos, de la realidad, lo físico y lo digital, algo que tenemos ahora muy claro, ¿no?, después de estos últimos años. Pero también reconfigurar esas otras relaciones verticales y horizontales es fundamental. Igualmente, también, el potencial y la necesidad de activar lo que es la inteligencia colectiva. Básicamente, la participación ciudadana no habla de eso, nos habla de que la participación la hacemos porque el conocimiento está distribuido en la sociedad y no solamente lo tienen aquellos que, en principio, a través de medios democráticos nos están representando, o no solo no tienen aquellos que consiguen un conocimiento experto, sino que es necesario también activar, integrar esa inteligencia colectiva, que es una inteligencia, bueno, que está en diversas partes de la sociedad, que tiene diversas características. Por eso la participación ciudadana es importante. Luego, también, el compromiso con lo local y con lo global. Aquí, relaciones directamente con lo que es el marco de la Agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible en los que todas las instituciones estamos implicados y que, además, constituyen un elemento central de la acción política en lo local. Uno de los grandes retos de la Agenda 2030 es conseguir localizarla, llevarla a lo inmediato y eso forma parte, digamos, del entorno en el que nos mueve. Igualmente, para nosotros, la ética de los cuidados es fundamental. Creemos que hay una demanda social, un cambio cultural importante, aunque, obviamente, pues también tiene su enemigo. Pero ese cambio se centra en la necesidad de humanizar las relaciones, digamos, interpersonales, las relaciones en torno a lo común, en torno al bien común, y para eso la ética de los cuidados es fundamental. Y, por último, la necesidad de fortalecer la democracia, de la participación, de lo institucional. Todo esto es central al por qué situamos, en primer término, la participación ciudadana. Igualmente, dentro del objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, alianza para lograr objetivos, también nos interpelan directamente en torno a estas cuestiones. En cuanto al contexto del que estábamos hablando, creemos que nos encontramos en un momento en el que se está, de alguna manera, cimentando un nuevo contrato social, en el que, yendo a una participación que sea verdaderamente significativa y no cosmética, como ocurre en algunas ocasiones, pues podemos llegar a un nuevo equilibrio de poderes, ¿no?, en lo que es la sociedad, donde esté esa democracia representativa, donde esté también esa participación ciudadana más directa, donde aparezca también esa otra inteligencia desarrollada por lo que son las máquinas, los algoritmos, y también, como no, el conocimiento y el saber de los expertos, y de las expertas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues desarrollar una cultura de ciudadanía más involucrada, más implicada, ir más allá de esa democracia representativa, y una cuestión que es fundamental, además, para nosotros, como mediarad, que es el incorporar las nuevas formas de participación a través de los medios digitales. La naturaleza de la participación nos presenta múltiples retos. Siempre tenemos esta falsa dicotomía entre participación versus representación, y son dos formas de complementar una visión democrática de la sociedad. Es decir, la participación directa no es eficiente en todos los casos, la representación no es igualmente eficiente en todos los casos. Tenemos que ver en cuáles de ellos siempre ha respetado una garantía y unos procedimientos, pues podemos tener un mejor mix de conocimiento y de toma de decisiones, de legitimidad y de, digamos, visión democrática, ¿no?, los tiempos y los plazos, la participación, esto lo veréis cuando trabajéis con la idea de presupuestos participativos, bueno, los tiempos y los plazos son fundamentales. La participación no funciona sola, requiere un cuidado en sí misma, ¿no? Las trampas de la participación, bueno, la falacia de los expertos, no el confiar siempre en que desde los expertos, desde las expertas, se puede desarrollar unas soluciones sin necesidad de articular unos procesos de consenso social. Existe una retórica también de la colaboración, ¿no?, que en ocasiones puede estar un tanto vacía, o también en ocasiones la sociedad tiene una obsesión por la evaluación que nos lleva a pensar, oye, bueno, esto al final, ¿qué nos reporta? Es mucho más eficiente hacerlo de otra manera, pasando de estos procesos de participación. Igualmente, la importancia de la escucha, una cuestión que creemos que es esencial en cuanto a la participación, es la capacidad de activar nuestro conocimiento del medio, nuestro conocimiento del entorno, escuchar cuáles son las necesidades, escuchar cuáles son las demandas, ¿no?, de los otros. Utilizar métodos que facilitan, en unos casos y que excluyen en otros. Los métodos que utilizamos a la hora de desarrollar un proceso participativo no son neutros, y por eso, en el caso en el que nos encontramos ahora, pues estamos testando una serie de propuestas que os hacemos para ver si os pueden ayudar a ese desarrollo de los presupuestos participativos. La pluralidad de los equipos es también muy importante, no solamente a la hora de conformar el diseño de un proceso de participación, que es lo que vais a hacer vosotros, sino también a la hora de que, por ejemplo, un grupo de estudiantes presenten un proyecto de transformación que busca ser financiado. La pluralidad de los equipos, de alguna manera, presenta una serie también de problemas, de complejidades, ¿no?, en la gestión, pero es también garantía de que, bueno, de que no estamos haciendo proyectos que son brillantes en la mente de una persona, pero que no tienen un respaldo social, que no recogen, ¿no?, unas demandas de una mayoría. Y, por último, la necesidad de aceptar el conflicto. No hay participación sin conflicto, al final, la política es la gestión de esos diversos intereses, de esa deliberación, de ese desarrollo de consenso. Entonces, tenemos que aceptar ese conflicto como una parte intrínseca y vivirlo de alguna manera cómoda en él, superarlo y hacer que sea una fuente de acuerdo. En ese sentido, nosotros vinculamos mucho lo que es la participación con la innovación. ¿Por qué? Pues porque, como comentaba antes, si participamos entendemos que es porque queremos incorporar formas de inteligencia, conocimientos distribuidos, que en principio no están centralizados en esos grandes nodos, ¿no?, de poder o de conocimiento. Eso nos liga directamente con la propia capacidad innovadora de esa población, de esos estudiantes, de esa ciudadanía en su conjunto. Trabajamos en ese sentido el modelo de transferencia múltiple de conocimiento, donde iréis viendo que cada vez hay, bueno, dentro de ese mantra, ¿no?, de lo que es la innovación, diversos apetidos que podemos aplicar y que en general todos van en esa línea de hacer esa innovación más abierta, más ciudadana, más participativa. Innovación social, innovación ciudadana, innovación pública. La figura de los laboratorios sociales es una figura importante. Nosotros, como Media Lab, nos consideramos un laboratorio social, que básicamente son esos espacios que lo que buscan es generar conocimiento de forma compartida, como aquí podéis ver. Pensar colaborativamente, trabajar con enfoques de experimentación y de prototipado, conjugando reflexión y orientación a la acción, es importante que no se quede únicamente en una acción especulativa, generando comunidad, pensando con nuestra comunidad y trabajando en lo local y en lo global, en torno a los grandes desafíos que a día de hoy, pues, en nuestro planeta. Bueno, esto es lo que hacemos nosotros en Media Lab UGR, que es el marco, para los que no lo conozcáis, en el que estamos desarrollando esta acción. El Media Lab UGR dentro de la Dirección de Participación y Negociación Social de la Universidad de Granada. Los laboratorios. Fijaos que nosotros hemos llamado esta convocatoria con el nombre de laboratorio. Nosotros entendemos los laboratorios en diversas dimensiones, en diversos niveles. Por un lado, instituciones, por ejemplo, el Media Lab de la Universidad de Granada, el LAAB, que es el Laboratorio Abierto de Aragón, el Laboratorio del Gobierno de Aragón, para trabajar en temas de gobierno abierto, Media Lab Prado, o sea, son entidades que tienen esta concepción, que os he dicho, del laboratorio. Pero también utilizamos en ocasiones la palabra laboratorio para referirnos a lo que son proyectos. Proyectos como los que vosotros y vosotras vayan a trabajar. Por eso quisimos llamar a esta actividad laboratorio. Un laboratorio, que es un, digamos, un encuentro temporal de un conjunto de personas, para trabajar igualmente sobre esos valores, lo que pretende es generar algo, producir algo. Y por último, también el laboratorio entendido como actitud, como una metodología, como una filosofía, incluso a nivel individual, a nivel personal. Igual que os comentaba antes, pues aquí tenéis distintos tipos de laboratorios que podamos encontrar. Los valores de los que trabajamos, y que de alguna manera nos gustaría también imprimirlos dentro de las acciones que vais a desarrollar en el desarrollo de estos proyectos de presupuestos participativos. La proactividad y la orientación a la acción. Es decir, convertirnos en agentes activos de nuestro futuro diseñando lo que queremos. Con una cultura de participación y de cuidado. Desde la diversidad y la inclusión, trabajando desde la cultura digital, que nos parece importantísimo. A día de hoy, un proceso de participación, que no tengan en cuenta unos enfoques de cultura digital, de participación digital, está absolutamente cojo, ¿no? Porque en principio está dejando a gente fuera sin poder participar. O sea, personas que a lo mejor el día de hoy no han podido asistir a una parte de la sesión, podrán escucharlas, ¿no? Posteriormente. Cuestiones de este tipo no se pueden hacer sin esa capa, ¿no? Acción local y cohesión global, la mezcla de saberes inteligentes que hablábamos. Y un tema también que es fundamental y que yo os recomiendo que tengáis siempre en mente cuando lo abordéis a la hora de preparar esos procesos participativos. Que es el entender la participación como una forma de aprendizaje, una forma de aprendizaje social en la que el proceso y el resultado van de la mano. Es decir, cuando hay unos presupuestos participativos, no debéis únicamente de evaluar si los proyectos que se han seleccionado y que se han podido llegar a ejecutar han sido buenos o han sido malos. Eso es un indicador. Pero tenéis que ver también qué capacidad, digamos, de aprendizaje, de educación, de ciudadanía se ha generado durante el proceso. El proceso es fundamental. Y hay ocasiones en las que el propio proceso, aunque el resultado final no haya sido óptimo, nos va a permitir, bueno, pues justificar y evaluar positivamente acciones como las que estamos planteando. Luego, otro tema que también es muy importante para nosotros y que os recomendamos y que os vamos a pedir, es la documentación del proceso como parte del aprendizaje. Documentar es una forma de ser consciente de lo que estamos haciendo. El documentar qué estamos haciendo, cada una de las sesiones, qué problemas tenemos, qué ideas vamos generando, etc. Luego, pues trabajar desde la cooperación frente a la competencia, que también sería uno de los valores importantes en los que trabajamos. Ahora voy a pasar brevemente a introduciros lo que es la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que nos va a dar el marco para los que estamos trabajando en Andalucía y, bueno, y en general. Para los que no, es probable que en vuestras comunidades también tengáis leyes de participación, que en muchos casos, pues, tienen términos relativamente similares. Andalucía no fue de las pioneras en tener una Ley de Participación Ciudadana, pero sí ha sido de las pioneras en poder desarrollar una ley que, bueno, que recoge y está las principales virtudes de las leyes desarrolladas en los lugares. Bueno, pues la Ley 7-2017, el 7 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, digamos el objeto de lo que estamos hablando. ¿En qué contexto legal surge? Igualmente, Agenda 2030, la Meta 16-7, indica la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Igualmente, la Alianza por el Gobierno Abierto recoge también todos estos temas de participación. La Unión Europea también las recoge en el ámbito nacional, en la Constitución Española, habla de fomentar la participación ciudadana. En el ámbito autonómico, el Estatuto de Andalucía tiene el artículo 10, en el que habla de la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívicos, social, cultural, económicos y políticos, en la democracia social avanzada y participativa. Igualmente, está ahí de forma central. En el ámbito autonómico, tenemos también la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, y en el ámbito local, pues hay diversas leyes que también recogen todas estas acciones. De hecho, tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente la participación ciudadana donde surge es en el ámbito local, en el ámbito donde están las personas, en el ámbito donde vamos a tener esa capacidad de decisión, de generación, de participación y de conexión con lo próximo. ¿Qué es la ley? Bueno, pues la ley organiza el derecho que tienen las personas a participar en los asuntos públicos, autonómicos y locales de Andalucía, con lecciones de igualdad, de manera real y segura. Y entró en vigor el 5 de enero de 2019. Un elemento importante es que reconoce la participación, tanto de forma directa por las personas, de forma individual, como a través de organizaciones. Esto es un tema importante porque, bueno, pues cada vez menos la gente en ocasiones forma parte de organizaciones y ejerce esa participación de manera organizada. Entonces, la posibilidad de que un individuo pueda de forma directa participar es importante y está recogida. ¿Cuál es la finalidad que tiene la ley? Pues entre otras cosas, como veis, participación ciudadana en los asuntos públicos, mejorar la comunicación entre gobierno y ciudadanía, mejorar la eficacia del gobierno, proporcionar ideas, sobre todo, para el desarrollo de políticas públicas, establecer diversas formas de participación, fomentar sobre todo la participación de mujeres, niños, infancias, personas mayores y personas en situación de vulnerabilidad, fortalecer la vertebración social y favorecer también la colaboración entre la administración autonómica y la local. Los principios en los que se basan, pues como veis, algunos de los que tenemos ahí, de alguna manera ya lo hemos desbozado, bueno, es muy amplio, ¿no? Pero, bueno, es importante, a nosotros la verdad que nos resulta siempre interesante, ¿no? cuando se lo llama un proyecto, marcar cuáles son los principios sobre los que lo trabajamos, ¿no? Pues, de apertura, de transparencia, de accesibilidad, todo ello lo vais a encontrar también en la ley y además se va a intentar, a procurar, incidir mucho en lo que es la igualdad. La igualdad de oportunidades, bueno, para personas sobre todo con discapacidad, para lo que es la igualdad tecnológica y la adaptación de los diversos medios y el lenguaje y para, sobre todo, facilitar la inclusión en un sentido amplio. Todos los ciudadanos y ciudadanas en la luz de mayores de 18 años están llamados, ¿no?, a participar. Veremos que también los menores van a tener un papel importante, ¿no?, incluyendo la participación, en muchos casos, para todos aquellos mayores de 16 años. Igualmente, bueno, hay diversos tipos de entidades que se tienen aquí en cuenta, ¿no?, en esta ley de participación, entidades privadas sin ánimo de lucro, entidades representativas de intereses colectivos, etcétera, ¿no? Todo eso lo vais a encontrar en esa ley. ¿Cuáles son las obligaciones de las administraciones públicas de la luz en este sentido? Bueno, pues tener en cuenta las opiniones de la ciudadanía. El tener en cuenta las opiniones no significa que sean vinculantes los resultados de los procesos de participación, pero sí es cierto que una vez que la administración da un paso en este sentido, es muy difícil, bueno, pues desmarcarse de ese espacio dado a la ciudadanía, sobre todo porque, en fin, si la ciudadanía no siente que hay un empoderamiento, que hay una agencia en lo que hace, no volverá a participar en otros procesos, ¿no? Entonces, bueno, sin ser vinculantes, sí que es muy importante el potencial que da para todos nosotros como ciudadanos en participar en base a esta ley. Igualmente, pues, la participación a través de medios digitales, establecer métodos de publicidad y fomento de la participación ciudadana, etc. Entre los diversos procesos de participación ciudadana que ahora os comentaré, sobre todo lo que se pretende es dar capacidad para proponer, seguir y evaluar políticas públicas, para generar instrumentos de planificación de dichas políticas, para dar preferencia a elementos puntuales de gasto, lo que serían los presupuestos participativos, elaborar leyes y reglamentos o también para hacer la evaluación de servicios públicos. Y en ese sentido, estos son los diversos tipos de procesos que recoge la ley de participación ciudadana de Andalucía. Vamos a comenzarlo brevemente, bueno, para que podáis tener una noción de esos instrumentos con los que vamos a contar y sobre todo poder centrarnos nosotros en lo que serían esos presupuestos participativos. En primer lugar, tendríamos la deliberación participativa, que es un debate entre administración pública autonómica, o entidades locales y la ciudadanía. Esta deliberación participativa se acepta tras la propuesta de una política pública y lo puede iniciar tanto la administración autonómica, la Junta de Andalucía, como las corporaciones locales o la propia ciudadanía. En el ámbito autonómico, se necesitaría para lanzar esa deliberación participativa un apoyo mínimo de 20.000 firmas. Y en el ámbito local, bueno, pues, esto estará recogido por el reglamento de participación ciudadana que elabore dicha corporación local. Las personas o entidades son las que dirigirán la solicitud al centro directivo competente o a la entidad local. En caso de que se recordara este proceso de deliberación participativa, se deberá iniciar en un plazo máximo de 30 días. Y se inicia con un documento importante que es el acuerdo básico participativo, donde aparecen todos los elementos clave que va a tener ese proceso, ¿no? Desde las situaciones a seguir, tipo de proceso de participación, asuntos de deliberación a debatir, órganos competentes, duración máxima del periodo de debate, que no puede ser indefinido, máximo cuatro meses. Y este acuerdo básico participativo se le da a la publicidad a través de los boletines oficiales competentes. y finalmente elaborar un informe final del proceso. En relación a lo que son los presupuestos participativos, que es otro de los grandes instrumentos recogidos por la ley, se permite la participación de los ciudadanos y la elaboración de los presupuestos, dando, digamos, una prioridad en cuanto a la realización de unos gastos de inversiones frente a otros. Es decir, no todo puede estar sometido a lo que son presupuestos participativos y ahí está de alguna manera la capacidad que tengan las entidades municipales, los ayuntamientos y en el caso de, por ejemplo, lo que son colegios o escuelas, como estamos planteando aquí, para intentar que esos presupuestos participativos, más allá de ser un puro ejercicio de, digamos, pedagógico, ¿no?, de ciudadanía, se convierta también en algo sustantivo en el que se puedan decidir cosas de carajo. Esto es especialmente aplicable cuando estamos hablando en el ámbito municipal. Obviamente, en una escuela, pues, al final, tenéis más margen para decir, oye, mira, incluso se puede montar un presupuesto participativo sin que haya una financiación como tal, trabajando con unos valores ficticios. Pero, en un ámbito local, eso, digamos, no ocurre así. En muchos casos, vamos a observar que esos presupuestos participativos acaban circunscribiéndose a temas que pueden parecer más triviales, casi como una especie de infantilización, ¿no?, de lo que se pregunta, ¿no? Una cuestión, digamos, un poco clásica, oye, pues, mira, este parque, ¿de qué colo queréis los bancos, ¿no? Y un poco por llevarlo entre comida al asudo, ¿no? O si queréis un tipo de, de parque infantil o queréis otro, ¿no? Entonces, al final, se funda en una decisión que tampoco acaba, bueno, marcando tanto una diferencia en lo que es la vida de las personas. Entonces, bueno, eso va a ser importante, ¿no? El que podamos darle una relevancia también a aquello que ponemos en tela en juicio y que sometemos a votación a la ciudadanía. Luego, tenemos también lo que son la participación mediante consultas populares, que permiten conocer la opinión de la ciudadanía. Y aquí hay diversos tipos de procedimientos, como tenéis ahí, de los más clínicos de encuestas, audiencias públicas, foros de participación, paneles de ciudadanos, jurados ciudadanos, consultas participativas, etc. Participación en la proposición de políticas públicas y en la elaboración de normas, bueno, tanto de lo que son esas políticas públicas como la propia elaboración de leyes o reglamentos autonómicos. Luego, también tendríamos lo que sería el seguimiento de evaluación de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos. Siempre lo que es la evaluación de políticas públicas es como uno de esos elementos clave, que muchas veces puede dar su complejidad o dar algo que realmente lo más sustancial es prestar el servicio, que se haga de manera mejor o peor, si llegamos al final con pocos recursos, bueno, es algo que se suele un poco exponer, postergar, pero es un tema muy importante y hacerlo de forma participativa puede ser muy enriquecedor. Y luego, quizá uno de los elementos más importantes serían lo que son las consultas participativas, que es un instrumento de participación ciudadana de carácter consultivo, no vinculante, que sirve para conocer la opinión de una parte de la población sobre asuntos públicos que le afecte. Claro, aquí cuál es la cuestión, no se trata de una pura deliberación, de una serie de debates que se puedan realizar en público, sino que hay una votación. Entonces, bueno, el hecho de que haya votación supone que al final hace que la población se posicione y al posicionarse, bueno, pues genera también un potencial efecto polarizador, divisivo. En ese caso, lo que se hace es que, bueno, pues se está intentando generar una serie de requisitos más estrictos para esa serie de consultas. En este caso, tendrán derecho a participar todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años que sean Andalucía y las personas extranjeras que residan en Andalucía. Así que ya tenemos un claro guiño, ¿no?, hacia lo que es esa juventud, son menores de 18. Y además, tener en cuenta que ese límite de edad no se tiene en consideración en asuntos que afectan directamente a la infancia y a su derecho. Entonces, bueno, incluso la propia ley nos permitiría trasladar esto a personas menores de 16. Eso no significa que fuera del marco de la ley en un colegio se pueda llevar a cabo un proceso de presupuesto participativo sin ningún tipo de problema, ¿no? Nosotros conocemos casos, de hecho, pues lo veremos, ¿no?, en los próximos días, hoy y en los próximos días, en los que ayuntamientos pues han hecho acciones de ese tipo con menores de 18 y de 16. Y, bueno, al principio las leyes no pueden hacer eso. La ley que hace es regular una serie de derechos de forma general, pero no prohíbe el que se pueda llevar a cabo a otras edades, ¿no? Bueno, esto en relación con esas consultas participativas, un tema importante aquí es, en el caso de que se desarrolle por iniciativa de la ciudadanía, el número mínimo de firmas, digamos, que habría que conseguir para que esto se desarrollara. Entonces, bueno, por poner un caso, si hay una población de hasta 5.000 habitantes, pues debería firmar al menos el 10%, un mínimo de 500. Pues así también así lo llevaremos que se pueden, bueno, que habría que trabajar. Otra cuestión que establece la ley son medidas relativas al fomento. Y aquí lo que vamos a tener son programas para la formación de la ciudadanía con enfoque de género, formación del propio personal de la Junta de Andalucía, esto se hace a través del Instituto Andaluz de la Administración Pública, medidas de participación de la infancia donde entrarían estas otras cosas, por ejemplo, este curso, que además, como a responsable, lo estamos haciendo en el marco del Laboratorio 617. Entonces, bueno, favorecer la participación en el sistema educativo, facilitar la participación de la infancia a través de la puesta en marcha de grupos de trabajo que incluyen niños y niñas, identificar los problemas y los deseos que tiene la población infantil a través del Observatorio de la Infancia de Andalucía. Entonces, bueno, y en general, como decía, el tema este de la participación es a partir de los 16 años. Medidas de fomento en centros educativos a través de los consejos escolares, medidas de sensibilización y difusión, medidas de apoyo para la participación, diversos planes estratégicos, habilitando espacios TIC, elaborando códigos de buenas prácticas, con mejora de accesibilidad y también desarrollando acuerdos de colaboración entre juntas y entidades locales. Por último, también comentar que está en una parte que todavía no se ha desarrollado en la ley, es que dentro de la propia ley, no en el reglamento, sino en la propia ley, el título octavo recoge el desarrollo de un sistema público de participación digital que es de acceso y uso gratuito, basado en software libre y que servirá para ser soporte de esos procesos participativos en los que me dio una votación o una consulta que tiene que tener su correspondiente con transparencia, publicidad, etc. Esto está todavía en creación por parte de la Junta de Andalucía. En este sentido, incorporamos ese laboratorio de SITU-1-7 que os anticipaba anteriormente, que es el laboratorio de participación e innovación democrática de Andalucía. Este es un proyecto que desarrollamos en Medialab UGR en la Universidad de Granada junto con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Se puso en marcha a finales de 2018, se desarrolló en 2019, se presentó públicamente en septiembre de ese año. A lo largo del año pasado estuvimos desarrollando lo que era un convenio de colaboración entre nuestras instituciones y ahora llevamos ya unos meses haciendo rendimiento trabajando en este espacio que fundamentalmente lo que proporciona es un marco de fomento, de formación, de análisis de la participación ciudadana en Andalucía. Dentro de lo que es el modelo andaluz de participación ciudadana vendría a complementar pues aquello que, bueno, se tiene que hacer a través de esa plataforma de participación de la Junta Andalucía y que son en sí mismos pues el vehículo, digamos, de los procesos de participación. Pero consideramos que hacía falta un instrumento de innovación, de comunicación, de aprendizaje, de generación de redes y eso es lo que proporciona ese laboratorio 717 que es una plataforma colaborativa con licencia abierta con espacio para generación de redes y de conocimiento. Esta es una captura de pantalla, tenéis toda la información en laboratorio 717.org de hecho, os pedimos que como, bueno, interesados en estos temas podáis hacer vuestro perfil en la propia plataforma en la que podéis figurar, digamos, como agentes de participación ciudadana en Andalucía, indicando un poco cuál es vuestro perfil, vuestros intereses, incluso porque estáis desarrollando esta actividad formativa que estamos trabajando. En ese mapa, en ese laboratorio vais a encontrar pues todo lo que voy a mostrar, que sería un mapa donde tenemos los procesos de participación que han organizado, tenemos agentes de la participación ciudadana, tenemos también un mapeo de espacios para la participación, es decir, lugares donde se hacen procesos de participación, etc. Entre los procesos, pues aquí tenéis un ejemplo, como podéis ver, los procesos van a estar ligados a otro elemento, es decir, por ejemplo, este es un proceso que se ha desarrollado en varios lugares, entonces, a partir de esas conexiones indicando dónde se ha desarrollado y también si hay alguna gente que esté dado de alta a la plataforma, que es quien lo ha llevado a cabo. Igualmente, los espacios, como veis aquí, por ejemplo, en el cuarto real de San Domingo en Granada, relaciones entre entidades, por ejemplo, el Medialag UGR, que sería en nuestro caso, con lo que es Universidad de Granada y con unas acciones que hicimos en el Altaicín. Aquí tendría un listado de procesos de participación, tal y como lo podéis ver en la plataforma, con un filtro de búsqueda por área temática, por provincia y también a nivel institucional para ver a qué nivel se ha hecho ese proceso de participación. Aquí tendría un caso que es el caso del puerto de Santa María, una ficha donde se explica un proceso participativo que ha realizado en ellos. O, por ejemplo, los presupuestos participativos desarrollados en Mijas. Este sería el pantallazo donde tenéis listado, por ejemplo, de agentes que están dados de alta en la plataforma, tal y como comentábamos. Uno de ellos, por ejemplo, el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, pues lo tenéis aquí. Igualmente, cualquier tipo de funcionario, de técnico, de político del Ayuntamiento del Puerto de Santa María que forme parte de este ecosistema de participación podría darse de alta en el laboratorio 717 y vincular su perfil al de la entidad a la que pertenece, que sería el Ayuntamiento. Vamos a incluir metodologías que vais a poder utilizar. De hecho, aquellas que desarrollamos a partir de este proyecto europeo en el que hacemos hoy la actividad serán incluidas también aquí. Tenéis ejemplos de una de ellas. Recursos sobre participación, espacios para la participación, como comentaba, esta es la fecha de uno de ellos. y luego también un calendario donde vamos a poder ver los diversos procesos de participación que se realicen así como otras actividades, noticias, etc. Bueno, pues todo esto es lo que podéis encontrar ahí. Esta presentación la compartiremos, pero vamos, si vais a la página del laboratorio y vais a la esquina superior derecha, tenéis la opción de registraros, como indica aquí, y poder empezar a inscribiros como agente de participación ciudadana, completando la información que tenéis en la imagen. Igualmente, una vez que tenéis eso hecho, pues podéis vincular ese agente a un proceso de participación con el objeto de que aparezca vuestro perfil ligado al mismo. Aquí tendríais también, bueno, pues las redes sociales en las que estamos, el laboratorio 717, ¿vale? Los vídeos que tenemos, por ejemplo, en el canal de YouTube y algunas otras jornadas que hemos hecho de formación a finales de 2019, justo antes de la pandemia. Bueno, finalmente, ya para concluir en estos últimos minutos que me quedan, queríamos contar un poco la experiencia que tenemos nosotros en Medialab, el desarrollo de laboratorios de innovación, laboratorios como los que ahora os proponemos, ¿no? Donde el resultado no es tanto que habléis, que discutáis, sino que generemos algo. Para ello, bueno, pues vamos a presentaros entre hoy y sobre todo el próximo día, cuál es el guion de acciones de actividades que vamos a desarrollar. Este ejemplo que tenéis aquí lo desarrollamos en el otoño del año pasado y, bueno, pues ha durado hasta el principio de este año. Son los laboratorios de innovación social. Aquí, fijaos, esta es un poco la metodología que seguimos. Generalmente, pues, una vez que lo lanzamos, hacemos un curso formativo que en este caso sería este y luego, pues generamos una serie de propuestas, de proyectos, de temas sobre los que trabajar, los proponen lo que son los promotores y luego se buscan colaboradores que quieran trabajar en esos procesos. Bueno, en este caso estamos haciendo un poquito mix, ¿no? Pero, básicamente, al final la estructura va a ser muy similar. Este proceso que hicimos, pues, tuvo gente de buena parte del mundo, entre otros, pues, Estados Unidos, México, Brasil, China, Italia o Guinea. Tuvimos 58 propuestas de trabajo recibidas, 47 laboratorios se pusieron en marcha y tuvimos cerca de 400 inscritos. Bueno, aquí tenéis más información. Si queréis conocer esto, porque os va a ayudar también mucho como parte de la metodología para el desarrollo de presupuestos participativos o de otro tipo de procesos participativos y de innovación en vuestros centros. Fundamentalmente, fue la estructura que seguimos. Aquí tenéis un enlace donde podéis descargar las guías con las que trabajamos en su momento. Para eso, laboratorios de innovación social. tenéis también un curso que montamos abierto. Aquí tenéis algunos ejemplos de algunas temáticas que se trabajaron, que se desarrollaron durante estos últimos meses. Y, bueno, hay unos elementos en común que yo creo que son importantes con respecto al diseño que tenemos nosotros en estas sesiones, que es que una vez que el laboratorio se pone en marcha, tenéis autonomía para trabajar en el desarrollo de vuestras propuestas. Es decir, no vamos a quedar todos un mismo día a la misma hora, sino que marcamos un poco lo que son los objetivos. Estamos a vuestra disposición para monitorizar el proceso, pero la idea es que los integrantes de los equipos podáis, bueno, pues trabajar esto de forma autónoma, ¿no? Para eso, pues, ya veréis que tenemos una guía preparada que facilitaríamos el próximo día. Bueno, voy a centrarme ya para un poquito abreviar que se me está yendo el tiempo en una idea final. El próximo día mostraremos el ejemplo del formato final de propuesta como la que tenéis que generar vosotros. Esta es la que utilizamos en esos laboratorios de inocencia social. La que vamos a utilizar para los presupuestos participativos va a ser distinta, pero, bueno, las reuniones como hoy, pues, las últimas que hemos hecho son fundamentalmente online. Esperemos que pronto podamos tener la oportunidad de hacer las presenciales que enriquecen mucho. Estos otros ejemplos los voy a pasar ahora porque se nos va un poquito el tiempo. Y sí, un poco quizá trasladaros y aquí os voy a invitar a que entréis a la plataforma del youthpb.eu, ¿vale? El nombre del proyecto youthpb.eu y que podáis ver cuáles son fundamentalmente los proyectos que hayáis mapeado. Están incluidos cerca de 15 proyectos en español y en inglés. Algunos también están en polaco, pero, bueno, os voy a ir un poquito más lejano, pero los tenéis a vuestra disposición en español sin ningún problema. Esta es, en esa plataforma, la información que vais a encontrar. Tenéis marcado donde se han realizado esos presupuestos participativos con jóvenes, ¿vale? Como elemento de referencia. Y, bueno, sobre todo, trabajamos con socios de tres países. Vais a tener ejemplos del caso de Polonia, donde, bueno, apenas hace 10 años se pone el sistema en marcha. Estamos hablando, ¿no?, en lo que es la participación con jóvenes, ¿no?, con la infancia. Entonces, bueno, aquí vais a poder encontrar información sobre eso, ¿no? Es mucho más amplia de la plataforma, pero sí que os animamos a que le echéis un vistazo, ¿no? Proyectos como los que estáis viendo aquí, ¿no? El proyecto, por ejemplo, Youth in Action, una iniciativa en la que profesores recibieron formación y conocimientos necesarios sobre procesos participativos para trabajar y ayudar a sus alumnos. Otros realizados por fundación, ¿no?, como esta fundación Estocnia, que es una fundación que organiza debates en escuelas para discutir y mejorar los proyectos de los alumnos e implicarlos en la toma de decisiones y en la promoción de los mismos. En fin, vais a tener diversos casos que explorar ahí, sobre todo con información como objetivos, logros, resultados, presupuestos, ventajas, inconvenientes que tuvieron, etcétera. Y tenéis algunos otros como este, John Citizen, ¿vale?, o presupuestos participativos escolares en Varsovia. Bueno, me parece interesante que tuviera una visión un poco europea que además nos la proporciona o nos facilita este marco del proyecto en el que estamos. Vaya a tener también el caso de presupuestos participativos en Inglaterra Escocigales. La presentación luego os lo podremos facilitar para que lo leáis con más detenimiento. Bueno, Irlanda del Norte, también hay otro de esos ámbitos. Y finalmente el caso de España, el caso de España donde vamos a empezar a mostraros esos ejemplos de presupuestos participativos en esa primera sesión que tenemos a las seis y media y también la semana que viene continuando con otros municipios. Lo que vamos a hacer es que el próximo día que os vamos a desglosar los instrumentos sobre los que trabajaremos para el desarrollo de las propuestas de presupuestos participativos, pues abundaremos en algunos de estos casos de estos otros países. Y fundamentalmente pues esta sería la introducción que yo quería trasladaros, una introducción para, bueno, ahora sobre todo dejar que mis compañeros lo que hagan sea distribuiros en grupos para que empecéis básicamente a presentaros. Nosotros vamos a hacer esos grupos en base a los diversos perfiles que hay, también por una cuestión de igualdad de género, que haya diversidad y para poder, digamos, superar el curso, el taller, es importante que al menos cada grupo presente su proyecto final, ¿vale? Que es en el que se centra el desarrollo de esta asesión. En caso de que alguien pudiera tener algún problema, alguna cuestión, porque se ponga en contacto con nosotros, pero como decía antes, creemos que el trabajo en grupo aquí es el que va a facilitar de verdad el poder, desarrollar una actividad más fructífera y más gratificante. Entonces, yo no sé, Sandra, si estás tú por ahí, para un poco contarnos ahora cómo vamos a hacer esta distribución de grupos. Una vez que esté en el grupo hecho, no tenéis que ir a ningún sitio, directamente vais a estar en sesiones más reducidas con una serie de personas, os presentáis, se trata de que pongáis en común vuestra, en fin, quiénes son, vuestra inquietud, el porqué me interesa esto y de tiempo para eso tenemos máximo hasta las 6 de la tarde, ahí vais a estar vosotros, gente del equipo de Media Lab irá pasando también por los diversos grupos para, bueno, para un poco resolver alguna duda que pueda haber y el descanso sería de 6 a 6.30 y finalmente a las 6.30 pues tendremos esas intervenciones de estos que estábamos comentando. ¿Sandra? Sí. Pues bueno, como ha dicho Esteban, a partir de ahora vamos a moderar un poco la sesión desde el equipo Media Lab, ahora vamos a enviar a una sala de Zoom que estamos creando, ¿de acuerdo? Está el compañero creándola porque, bueno, pues están siendo creadas a nivel, teniendo en cuenta criterios de paridad, entre otros y en esa sala vamos a pedir que os presentéis, que contéis si tenéis algún tipo de experiencia en presupuestos participativos, cuál es vuestra profesión, si habéis asistido a algunos, si los habéis, no sé, creado o habéis participado de algunos de estos proyectos, ¿vale? Cualquier duda nos iremos pasando personas del equipo por las salas y nos las podréis ir comentando. Cuando pasen, bueno, una hora, 45 minutos, volvemos a la sesión, hacemos el descanso y ya comenzamos con las ponencias de Altea y CoGlobal. Y, por último, ya cerramos la sesión, como bien ha comentado Esteban antes en la programación, con un turno de preguntas para lo que estiméis oportuno, ¿vale? Bien, pues vamos a ir enviándonos a los grupos, ¿vale? Bueno, hola de nuevo a todo el mundo. Van a empezar las presentaciones. Empezamos con el Ayuntamiento de Altea, perdón, con Mari Labió, concejala de Participación Ciudadana y Proyecto Grupo, que nos va a explicar un poco su experiencia con presupuestos participativos en Gente Joven. Así que, por favor, cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer esta oportunidad que nos habéis dado al Ayuntamiento de Altea de poder dar a conocer nuestra experiencia con los presupuestos participativos. Así que, muchísimas gracias a la Universidad de Granada y al Laboratorio Medialab, por haber pensado en nosotros y esperemos que nuestra experiencia os ayude y ayude a todos y a todas los que están reunidos esta tarde a que la participación de los jóvenes se vea incrementada no solo en los presupuestos participativos, sino en todos aquellos procesos participativos. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. ¿Lo veis bien? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, pues Altea es un municipio de la provincia de Alicante, creo que todos y todas lo conocéis, es un municipio turístico con 23.000 habitantes y una cultura participativa que se ha ido incrementando en los últimos años. La Concejalía de Participación Ciudadana se vio plenamente impulsada en el año 2017, aunque anteriormente sí que es cierto que habíamos realizado alguna acción también con presupuestos participativos, pero no tuvieron la repercusión ni el enfoque que desde el 2017 se le ha ido dando y desde ese momento podemos decir que no ha parado de crecer. Desde entonces han sido numerosos y diferentes los procesos que hemos desarrollado. Como podéis ver hemos desarrollado cuatro procesos de presupuestos participativos desde el 2017 hasta el 2020. Este año también a finales de año realizaremos el que corresponde al año 2021. Hemos hecho consultas ciudadanas, concursos, talleres, hemos mejorado el proceso de fotodenuncia que no hemos pasado por otro concepto que se llama alteamejora porque entendíamos que el concepto de fotodenuncia tenía un concepto negativo y peyorativo y no ayudaba a la participación de la gente. Entonces lo hemos cambiado por el concepto ese de alteamejora en la que también todos y todas pueden participar a mejorar el municipio y como no, pues los jóvenes del municipio también. Hemos desarrollado acciones junto a las asociaciones locales en las cuales les hemos cedido un espacio municipal para todos y todas ellas para que se creen sinergias entre las diferentes asociaciones donde también están representadas los jóvenes del municipio que hemos denominado la mar de asociaciones y hemos creado también la web de Altea Participa donde se centran los procesos participativos que realizamos en el ayuntamiento de Altea entre ellos el apartado de Altea Decide donde los diferentes departamentos que están en el ayuntamiento de Altea pueden crear sus propios procesos participativos y consultas porque creemos desde la concejalía que la participación tiene que ser completamente transversal a todo el ayuntamiento en el que todos y todas pues tienen que participar y tiene que salir de la propia concejalía de participación. Os invitamos a que visitéis nuestra web después os la pondré en el chat que es www.alteaparticipa.es ahora mismo estamos en proceso de construcción y de mejora de la web pero ahí podéis visitar todos los presupuestos participativos que hemos ido yendo viendo las propuestas que se han presentado las que han sido finalistas en definitiva un poquito todo. Los presupuestos participativos del 2019 que es lo que se centra en esta charla fueron los primeros presupuestos participativos que desarrollamos con un plan de acción de marketing público como consecuencia pues la participación ciudadana se vio incrementada en más de un 23% respecto al año anterior desde entonces la participación podemos decir que no ha parado de crecer llegando a aumentar más de un 15% en el último proceso del 2020 y más de un 42% desde el inicio de lo que consideramos los presupuestos participativos este aumento de participación y las medidas que tomamos que explicaré un poco más más adelante se deben claramente al incremento de la participación de la gente más joven de Altea reflejo de ello son las propuestas que se presentaron en los primeros presupuestos participativos del 2017 que elaboramos con este concepto de presupuesto participativo fueron dos las propuestas finalistas que llegaron que estaban dirigidas a los jóvenes en comparación con las del 2019 que fueron cinco las que llegaron a final del 2019 presentados por los jóvenes pero si hablamos del total de las propuestas presentadas podemos decir que se ha observado que un tercio de las propuestas presentadas están dirigidas directamente por los jóvenes de nuestro municipio al mismo tiempo que también hemos observado que las propuestas presentadas por los jóvenes han aumentado hasta casi la mitad de las propuestas presentadas por favor la primera fase del presupuesto de los presupuestos participativos del 2019 consistió en poner en conocimiento del público objetivo el inicio el inicio de este proceso participativo y cómo lo hicimos pues evidentemente como lo podéis ver en la diapositiva pues organizamos charlas en los colegios e institutos de nuestro municipio porque pensábamos que era importante y primordial hacer llegar a los jóvenes la importancia y el funcionamiento de estos presupuestos participativos si quieres que los jóvenes participen tienes que hacerles llegar toda la información y tienes que hacerles partícipes de los procesos participativos evidentemente dándoles a entender que es muy importante que ellos participen con nosotros porque su punto de vista evidentemente no es nuestro punto de vista y es importantísimo que gobernen junto con nosotros y que nos ayuden a mejorar nuestro municipio de Altea estas campañas nos llevaron prácticamente dos semanas ya que quisimos llegar al máximo número de alumnos posibles y como ya he comentado pues explicamos en qué consistía todo este proceso participativo que podían no sólo que podían sino que debían presentar sus propuestas para mejorar Altea y que si llegado el momento el consejo de participación decidía que su propuesta era elegida entre las diez finalistas vendrían junto con nosotros a presentar ellos y ellas mismas en qué consistía su propuesta así que el objetivo de estas charlas pues era eso dar a conocer en qué consistían las diferentes fases de los presupuestos participativos y la importancia de los mismos y no sólo explicarlo a los alumnos y alumnas de los colegios e institutos sino también que hicieran partícipes también a sus padres y madres y evidentemente a todo el profesorado perdóname por supuesto la campaña de comunicación era muy importante por un lado mantuvimos lo que era la campaña tradicional con ruedas de prensa desde el departamento explicando las diferentes fases del proceso participativo programas de radio local publicidad en los periódicos y en nuestra red social que teníamos en ese momento que era la de Facebook pero sí que es verdad que respecto a las redes sociales nos dimos cuenta que el perfil de nuestros seguidores en Facebook era de mayores de 35 años y nosotros queríamos llegar al perfil de los jóvenes menores de 30 años para llegar a ellos entonces entendimos que el canal de comunicación que utilizaban más los jóvenes era la red social de Instagram y por ese motivo decidimos abrirnos el canal de Instagram y crear un plan de comunicación para llegar a ellos mucho mejor también teníamos un canal de WhatsApp que más adelante lo explicaré cómo lo utilizamos se recibieron más de 70 propuestas entre ellas un tercio fueron propuestas para la juventud se inició así la siguiente fase de los presupuestos participativos una vez se cerró esta primera fase que era la de presentación de propuestas porque los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Altea tienen diferentes fases una es la de presentación de propuestas la segunda fase es la de analizan los técnicos y las técnicas del Ayuntamiento de la viabilidad de todas y cada una de las propuestas presentadas la tercera fase es el consejo de participación elige de entre todas las propuestas presentadas las 10 finalistas que saldrán a votación después la cuarta fase es la de explicación y ruedas de prensa de estas propuestas que salen a votación y la última más la de la de votación todos los los participantes sabíamos que el momento de que enviaban sus propuestas era importante tener ese feedback con la gente que había presentado la propuesta y evidentemente contestamos a cada una de las propuestas presentadas con un mail agradeciéndole su implicación agradeciéndoles que hubieran presentado esa propuesta porque creemos que es importante que la gente tenga esa respuesta inmediata y ese feedback que no envíen su propuesta y se quede ahí como diciendo si se habrá recibido si no se habrá recibido si la tendremos pues evidentemente ese feedback era importante al contrario que otros años pues eso quisimos que la comunicación e información del proceso de los presupuestos participativos pues eso fuera mucho más directa con los participantes y dando esa sensación de mayor implicación y cercanía entre el ayuntamiento y las personas participantes entramos como podéis ver en esta diapositiva en la fase de evaluación que os he comentado anteriormente nuestro personal técnico consideró que propuestas eran viables dentro de los presupuestos participativos y cuáles porque evidentemente la partida de los presupuestos participativos que tenemos en el ayuntamiento en un principio era de 100.000 euros en estos momentos está de 120.000 euros con expectativas de poder ir aumentando esta partida realmente las que no eran viables la mayoría de ellas eran porque excedía de este presupuesto o bien porque era de administrativa administraciones supramunicipales bien de la diputación o bien de la consellería o bien del propio ministerio pero sí que es verdad que había un momento en el que algunas de las propuestas se dejaban en duda no es que dijeran que no eran viables sino que el consejo de participación decidía finalmente si serían viables porque sí que es verdad que a lo mejor dependían de otras administraciones pero era muy sencillo hacer ese paso porque por ejemplo una de las propuestas que salió a votación era la de mejora al poliesportivo una presentación de propuesta que hicieron los jóvenes para mejorar esa accesibilidad al poliesportivo que fuera mucho más segura con lo cual se le quitó un carril al vehículo dándole prioridad al peatón haciendo un camino mucho más sostenible mucho más seguro y en este caso era pedir la autorización a costas de la confederación ideográfica del JUCAR para que nos dieran permiso para hacer esta actuación y evidentemente como era de supramunicipal pero era fácil de realizar entonces finalmente sí que sí que fue sí que fue viable una vez evaluadas el consejo de participación compuesto por los representantes de diferentes grupos municipales que tienen representación en el ayuntamiento y también forman parte del consejo de participación los diferentes consejos sectoriales que tenemos en el ayuntamiento como puede ser el del turismo el de comercio el de los niños y de las niñas el de medio ambiente la agricultura en definitiva pues están representados todos los consejos sectoriales ahora mismo estamos en vías de rezal también el consejo del voluntariado y el consejo de deportes y de vecinos y estamos también pendientes de hablar con todos los consejos para que aumente la participación de los jóvenes en cada uno de los consejos y haya mucha más representación y así también haya más representación de los jóvenes en el mismo consejo de participación una vez se seleccionaron las 10 propuestas finalistas que votaría toda la población de Altea mayor de 16 años y que estaban empadronadas y empadronadas en el municipio nos pusimos en contacto con los finalistas para comunicarles que su idea había sido seleccionada y proponerle participar en el acto de presentación de la fase final de los presupuestos participativos en este acto se invitaron a los finalistas a presentar como ya he comentado al principio para que fueran ellos mismos y ellas mismas los que presentaran su propuesta porque qué mejor que ellos y ellas para presentarlas para pedir que votaran su propuesta para explicar por qué habían creído conveniente presentar esta propuesta para mejorar el municipio y entre las propuestas finalistas se encontraban ideas de jóvenes pero la más significativa como podéis ver en la foto es la propuesta de un niño de 10 años que propuso crear una ludoteca en Altea y presentó pues él mismo su propuesta ante todo el municipio realizado el acto de presentación de estas propuestas finales que podían votar como ya he comentado todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años pues hablamos también con ellos para que se involucraran también en la campaña en la calle para que ellos mismos hicieran su propia campaña de comunicación su propia campaña de votación para que pidieran a la gente que votara su propuesta que ellos querían que era conveniente que saliera la más votada entonces les facilitamos un kit de marketing y de comunicación para que ellos realizaran su propuesta con esta idea considerábamos que se ampliaría el nivel de implicación de aquellos que habían presentado la propuesta y que realmente habían sido finalistas y así la implicación llegaba más no solo por parte del ayuntamiento sino que se ampliaba al círculo de comunicación que tenían cada uno de ellos y de ellas además de facilitarles el kit de comunicación les facilitamos las cartelerías como podéis ver en la diapositiva cartelería personalizada como la que podéis ver y cada participante recibió diferentes carteles donde podían poner además la imagen de su propuesta y publicarlas pues tanto en redes sociales como les permitíamos colgarlos y pegarlos en el municipio la campaña a la calle aparte del marketing de comunicación de cada una de las propuestas también pensamos que era necesario que saliera a la calle desde la misma concejalía de participación ciudadana habitamos diferentes espacios para la explicación y la posible votación para facilitar esa votación como podían ser la plaza del ayuntamiento el mercado municipal el centro juvenil y la extensión administrativa que tenemos en el municipio de Altea la Vella era importante porque si facilitábamos la votación además de también realizar las votaciones en la propia biblioteca de la casa de cultura de Altea la Vella y en las extensiones administrativas la idea era poder llegar al máximo de gente posible y también ayudar a la gente más mayor que no estaba que no se manejaba mucho con el tema de las redes sociales porque si que es verdad que la campaña iba muy enfocada a la votación online porque era fácil porque era segura porque era accesible y llegaba a muchísima más gente la votación online consistió en adaptar el enlace de la votación a los dispositivos del teléfono móvil porque es mucho más fácil que la gente vote a través del móvil llevamos todos los móviles encima y no el portátil o una tablet entonces realizamos esa adaptación al móvil para que resultara mucho más más fácil de realizarla la manera de distribuir el enlace a la web de votación pues fue principalmente pues por las redes sociales acompañadas también de un plan de comunicación para presentar cada propuesta como podéis ver el mensaje de whatsapp que utilizamos porque el canal del ayuntamiento del ayuntamiento de alta tiene un info whatsapp donde revisamos información importante y utilizamos ese canal también para enviar el mensaje para que llegara a todos los ciudadanos y ciudadanas y supieran de la importancia de la votación en estos presupuestos participativos como podéis ver el mensaje era muy sencillo ya puedes votar las tres propuestas que más te gusten en los presupuestos participativos del ayuntamiento de Altea es muy fácil entra en el enlace que aparece y selecciona tus propuestas recibirás un sms para confirmar tu voto porque sí que es verdad que es muy seguro el votar ponías tu dni y entonces el programa sabías si estabas empadronado o empadronada en el municipio y te dejaba votar te enviaba un código de sms a tu propio móvil porque ponías tu dni tu teléfono en el número del teléfono móvil te llamaba a ti y así verificabas que eras tú el que había decidido votar entonces era muy sencillo muy rápido muy seguro el sistema de votación nuestro plan de comunicación en Instagram consistió también en planificar unos posts con esta estética que podéis ver en la pantalla y publicábamos los proyectos con un diseño en conjunto íbamos mencionando cada día una propuesta mencionábamos también los días que quedaban para la votación continuábamos animando a que participaran todos y a que votaran todos que no se quedara nadie sin votar porque entendemos que los presupuestos participativos son muy importantes son propuestas que ha presentado la ciudadanía y evidentemente cuanta más gente vote pues mucho mejor también para el propio ayuntamiento la clave para mejorar nuestra comunicación hacia la gente joven fue conocer también nuestras propias estadísticas no pudimos comprobar que el 45% de nuestros seguidores tenían una edad entre 25 y 34 años por lo que planteamos pues nuevas acciones para darnos a conocer entre la gente más joven una de las acciones fue que la cuenta del ayuntamiento en Instagram o la de turismo que es Visita Altea que contaban y cuentan con muchos seguidores jóvenes pues compartieran nuestros posts y así llegar a mucho más jóvenes estudiamos también el mejor horario para publicar y vimos que era el viernes y lunes de tarde y el jueves por la noche como podéis ver ahí la trama horaria que aparece al mismo tiempo también comprobamos que si publicábamos fotos con gente joven recibíamos muchas más visitas a nuestro perfil los vídeos que publicábamos tenían que ser cortos de menos de 30 segundos y cualquier post que publicábamos tenía que ir acompañado de publicaciones en el story de Instagram los días siguientes pues para aumentar eso para aumentar el impacto de los de los posts finalizada la votación se estudia el presupuesto de la propuesta ganadora si no llega a esos 120.000 euros pues el presupuesto sobrante pasa a la siguiente propuesta pues intentando que se realice el mayor número de propuestas posibles y aquí hago un hincapié porque sí que es verdad que aquellas propuestas que en un principio no eran viables porque excedían el presupuesto desde la concejalía de participación hace llegar a todos los diferentes departamentos del ayuntamiento todas las propuestas que excedían de este presupuesto para que lo incluyeran directamente en el presupuesto del año siguiente desde cada concejalía porque creemos como ya he dicho que son propuestas que el ciudadano y el ciudadana presenta y por lo tanto creemos que qué mejor que ellos y ellas para indicar al ayuntamiento qué es lo que se debe hacer porque al fin y al cabo les estamos invitando a que gobernen con nosotros y que formen parte de la acción del propio ayuntamiento el resultado de todo el proceso está disponible en la web de participación que os recuerdo que es www.alteaparticipa.es para que todos aquellos y aquellas puedan consultar tanto las propuestas presentadas para que vean la evaluación de los técnicos para que vean las propuestas que finalmente han sido ganadoras como ya os he comentado actualmente estamos en un proceso de mejorar este apartado actualizando la situación de cada proyecto para decir pues cuál está en inicio cuál está en proceso qué propuesta ha finalizado y se ha ejecutado ya qué presupuesto ha tenido cada una de ellas y pues como podéis ver la innovación en estos presupuestos participativos del 2019 fueron clave dos ideas principales hacer más cercano el proceso involucrando a los participantes y hacer mucho más accesible mucho más fácil mucho más rápido la participación pues para ello la comunicación online fue crucial sobre todo en la gente mucho más joven y gracias a su participación el aumento ha sido considerable y va en aumento los presupuestos del 2019 fueron el inicio de una nueva forma de comunicación online para el área de participación y involucrando directamente a la gente joven incrementando su participación que hemos visto que en los años siguientes pues han ido presentando muchas más propuestas ahora mismo estamos en un proceso de hablar con los con los institutos para que junto con los profesores ellos mismos nos creen el el vídeo para animar a los nuevos presupuestos participativos para que ellos mismos animen a los jóvenes a participar y que mejor que ellos realicen ese vídeo como un proyecto dentro del instituto hemos hablado con profesores y estamos en trámite de poder realizarlo también es verdad que desde la propia Consellería de Participación Ciudadana de la Generalidad Valenciana este año se han realizado los primeros presupuestos participativos a nivel de Consellería nos reunimos con ellos también porque nos preguntaron esta forma de acometer los presupuestos participativos y sabemos que muchos jóvenes de nuestra localidad se han unido se han juntado para presentar ellos mismos las propuestas directamente a Consellería dentro de los presupuestos participativos así que creo que entre todos y todas vamos creando sinergias y vamos haciendo que la participación de los jóvenes aumente y que cada año pues sean más los que decidan presentar sus propuestas a los presupuestos participativos y ya simplemente pues agradeceros de nuevo que nos hayáis dado esta oportunidad aquí podéis ver nuestro canal de Facebook y de email para poneros en contacto y si tenéis cualquier duda al respecto pues aquí estamos para ayudaros y espero que os haya ayudado y que os ayude en un futuro pues eso a incrementar la participación de los jóvenes pues muchísimas gracias Mari por esa presentación y agradecerte también la disposición que tuviste que desde que nos pusimos en contacto con vosotras desde el primer momento nos dijiste si yo conozco muy bien estos presupuestos porque claro ya empezamos a investigarlo con el proyecto UPV y nos pusimos en contacto ya hace ya creo que casi un par de años y nos llamó mucho la atención lo bien organizado que está la información en la web que no es lo común lo disponible que está que ahora has mostrado tú una fotografía la web para consultar diferentes años los proyectos además recuerdo incluso y de hecho se lo estaba contando aquí en petit comité a las compañeras de Media Lab incluso teníais digitalizado algunos dibujos que habían hecho los niños como a nivel de iconos de los proyectos o sea es un trabajo realmente fascinante y que creo que cuando hablamos de UPV con el proyecto europeo siempre ponemos siempre ponemos de ejemplo y siempre ponemos en valor porque queremos que y estamos viendo otros proyectos a nivel europeo Esteban nos ha preguntado y ha expuesto este tipo de de otro tipo de proyectos y en pocos sitios y en pocos lugares se ha llevado a cabo esta buena práctica y esta transparencia y este acompañamiento a los chicos y chicas en este proceso participativo como en Altea así que muchísimas gracias Mari por tu presentación por el trabajo que estoy haciendo y esperamos poder contar con vosotras en otro momento si os parece Sí, claro nosotros encantadas de poder ayudaros también es verdad que a partir del 2019 fue también cuando tuve una técnica en la concejalía de participación porque sí que es verdad que en el momento en el que yo llegué estaba yo sola como concejala fue un poquito duro porque empezar desde cero el proceso participativo pero sí que es verdad que animó a que todo aquel que quiera pues eso realizar esos presupuestos participativos sobre todo con los jóvenes es necesario también involucrar un técnico o técnica de participación nosotros lo pudimos hacer también con una subvención de la propia generalidad una subvención para los jóvenes y creo que eso también es importante porque si estar elaborado también por un joven o una joven pues evidentemente llegas más a todos quiero recordar que tenéis incluso un kit participa que es bastante interesante si no recuerdo mal y podríamos si no en esta sesión en la siguiente podríamos dejarlo en el chat para que los y las participantes lo consulten porque es muy interesante claro cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra disposición pues muchísimas gracias Mari damos paso ahora a Miriam de la Rosa que es coordinadora de proyectos de infancia y juventud de CoGlobal no sé si estás por ahí Miriam mientras que Miriam se conecte y comparte pantalla me gustaría recordar por favor tienes que dejar de compartir pantalla Mari ahí no te preocupes mientras recordamos por favor que los micros estén apagados hasta que termine la intervención de Miriam que luego os daremos un turno de preguntas porque se ha filtrado de hecho en la exposición de Mari se han filtrado algunos ruidos así que por favor recordar eso y recordar que después de la intervención de Mari tenéis un tiempo establecido para preguntas para dudas que podéis hacerla verbalmente activando la cámara con micro o a través del chat ¿de acuerdo? y la iremos leyendo hola Miriam hola Miriam ¿nos escuchas? hola sí ¿me escucháis vosotras? ¿bien? sí vale es que me he puesto los cascos y hay veces que se acopla vale guay si me escucháis ¿nos vas a compartir pantalla o directamente? sí 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 voy a ay no perdón no hay problema esas son las cosas de lo digital es que tengo un perro adolescente que está en un momento complicado y entonces de vez en cuando igual se escuchará por ahí eso también dinamiza las conferencias y esto es parte de la conciliación sí 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 es muy entretenido todo el entero bueno buenas tardes sí muchas gracias por contar con nosotras bueno yo soy soy Miriam como comentaba Sandra soy coordinadora de los procesos de infancia y juventud en COGlobal COGlobal para los que no nos conozcáis somos una entidad social que diseña y desarrolla procesos de participación ciudadana ¿esto qué quiere decir? bueno nosotros trabajamos con la administración pública principalmente con ayuntamientos medianos pequeños y con diputaciones en la implementación y en el desarrollo de políticas públicas participativas es decir nosotras elaboramos la metodología de los procesos de participación bien directamente interviniendo en el terreno o bien a través de formación a técnicos y técnicas que como comentaba María ahora yo empecé en la concejalía y estaba sola es algo que eso le pasa mucho a los ayuntamientos que quieren emprender procesos le hace falta personal bueno pues nosotras nos encargamos o bien de desarrollar formar a gente del territorio para que lleven a cabo los procesos o bien también de formar a los propios técnicos y técnicas de las áreas de participación de los ayuntamientos así por introduciros un poco y esto lo tengo que leer porque siempre se me olvida estamos ahora mismo desarrollando proyectos en Andalucía en zonas de región de Murcia en Madrid en la Comunidad Valenciana y luego fuera de España estamos en Uruguay en República Dominicana y actualmente estamos desarrollando un proyecto europeo junto a Grecia a Polonia y a Italia un segundo que el perro se está comiendo la silla ya venga córreme para allá bueno voy a compartir mi presentación muy en concreto de lo que yo vengo a hablar es de un proyecto que desarrollamos con infancia y adolescencia perdón un proyecto con infancia y con adolescencia tanto en colegios como en institutos que se llama Ágora Infantil entonces lo que voy a hacer es perdón lo que voy a hacer es hablaros sobre la metodología que desarrollamos y también os voy a comentar algunos de los resultados que hemos estado obteniendo en los procesos a ver voy a compartir pantalla un segundo un segundo ven aquí ven ya está bueno esto pasará más de en algún que otro momento a lo largo de la ponencia bueno el Ágora Infantil os comento el Ágora Infantil es un programa de democracia participativa que destina que realizamos con niños y niñas desde los 10 años hasta los 18 lo realizamos tanto en los espacios de educación formal es decir en los colegios y en los institutos ¿cuál es la base de nuestra intervención? bueno nosotras nos movemos uno de nuestros principales motores el artículo 12 de la convención de los derechos del niño que ya fue hace casi casi 30 años bueno en el año 89 en su artículo 12 dice que los estados garantizarán que el niño y la niña tenga derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten el niño y la niña tiene derecho a expresar su opinión ya que ésta sea tenida en cuenta fijaros esto fue en el año 89 y observar un poco a día de hoy cuál es la realidad esto parece algo súper revolucionario pero lo dijo Naciones Unidas esta es la base de nuestras intervenciones nosotras trabajamos uno de nuestros objetivos es incluir las voces de aquellos sectores de población que de manera tradicional han quedado excluidos y relegados del ámbito de la vida pública el proyecto agroinfantil bueno esto está desactualizado a día de hoy son más de mil grupos pero bueno hemos trabajado alrededor de 45 municipios y cerca de 80 centros escolares como os decía nosotras trabajamos dentro de los colegios y de los institutos y este engranaje que veis aquí es un poco un resumen de la metodología que os voy a explicar un poco por encima porque si me extendieran ellas echaría aquí toda la tarde mira comentaros tiene siete fases la primera la fase de cero comienza con el compromiso local todos procesos pensamos que todos procesos participativos si no cuentan con un apoyo y una apuesta política es complicado que puedan llegar que pueda llegar a tener un impacto dentro de la política pública entonces nosotras siempre comenzamos con un compromiso político local nos reunimos con los ayuntamientos con las diputaciones que quieran llevarlo a cabo para ver cuáles son las temáticas que están interesadas en trabajar y cuál es el presupuesto con el que cuentan una vez ahí el ayuntamiento nos pone en contacto con los centros escolares y ahí ya comenzamos a desarrollar los proyectos como os decía trabajamos tanto con quito y con sexto de primaria como con eso y bachillerato entonces son siete fases en la primera bueno son sesiones de una hora y media dentro del aula la primera sesión es una sesión de conocimiento y de presentación en el que le explicamos a los chicos y a las chicas cuál es el objetivo del proyecto por lo general los ayuntamientos suelen destinar una partida presupuestaria entonces imaginaros nosotras vamos al aula y decimos chicos y chicas tenemos pues me lo voy a inventar pues tenemos diez mil euros en el área de cultura de vuestro municipio que podemos hacer con este dinero ese es el punto de partida en la sesión número dos en la segunda sesión lo que hacemos es que le decimos a los niños y a las niñas que en la siguiente sesión en la sesión tres van a tener una reunión una entrevista con los alcaldes o con las concejalías de su municipio en las que se van a convertir en periodistas y tienen que sacar toda la información que vean necesaria entonces en la sesión número dos lo que hacemos es que los niños y las niñas se organizan por grupo y comienzan a arrojar preguntas sobre cuáles son las principales dudas que tienen en torno a la gestión de sus ayuntamientos pues a ver las preguntas salen de ellos y de ellas pero suelen preguntar cosas como cómo se toman las decisiones dentro del ayuntamiento de qué manera se eligen a las concejales y a los concejales cómo se administra el dinero y luego también se genera un espacio para comentar cuáles son sus principales problemas y sus preocupaciones sobre su barrio entonces una vez que digamos que diseñamos esas ruedas de prensa que le llamamos esa simulación de ruedas de prensa con los niños y con las niñas nos vamos a la tercera sesión que es el encuentro con el ayuntamiento ahí los chicos y las chicas ocupan los espacios municipales y allí tienen le realizan la rueda de prensa a los cargos públicos que se prestan a estar ahí entonces es el momento en el que los chicos y las chicas recogen la información sobre la la política local de su municipio una vez que tienen esa información una vez que se ha dado ese encuentro nos vamos a la sesión o a la fase número 4 que es la elaboración de propuestas entonces ahí como trabajamos es que dividimos a los chicos y a las chicas en grupos pequeños y tienen que llegar a realizar una serie de propuestas de 3 a 5 que tienen que después que presentar a toda la clase que tienen que presentar después a toda la clase y entre toda la clase votar y priorizar cuáles son las propuestas que quieren llevar a cabo en la sesión número 5 perdón en la fase número 4 lo que hacemos después nosotras con esas propuestas es que se la mandamos al ayuntamiento para que el ayuntamiento haga una valoración de viabilidad en función de los recursos técnicos y de los recursos económicos en la sesión número 5 pues con esa información y esos informes de viabilidad que el ayuntamiento nos ha dado le devolvemos esa información a la clase y le decimos chicos y chicas de todas vuestras propuestas en las que son viables en función de los recursos con los que contamos son estas estas y estas y en esa sesión 5 ella cuando se vota y cuando se prioriza y por último en la sesión número 6 los chicos y las chicas se organizan para decidir quién hace qué qué propuestas en las que vamos a priorizar quién se va a encargar de qué cómo lo hacemos qué necesitamos etcétera y ya finalmente en la en la en la última sesión organizamos junto al ayuntamiento organizamos un pleno que al final es un acto en el que los chicos y las chicas visibilizan de qué manera ha sido su proceso deliberativo cómo han tomado las decisiones y qué es lo que van a llevar a cabo las propuestas los procesos siempre son vinculantes siempre cuando nos entramos con los ayuntamientos en el momento de comenzar a implementar el proyecto decimos que uno de los requisitos es que en el momento en el que comenzamos el proceso no se puede quedar únicamente en algo propositivo sino que tiene que haber una vinculación es decir que lo que salga del aula tiene que ejecutarse ¿qué cosas proponen? bueno es que llevamos casi 10 años haciendo esto entonces bueno las propuestas son infinitas aquí recogí un poquito algunas de las que a mí siempre me han parecido más interesantes más potentes de las aulas salen mucho salen mucho mucha necesidad o mucha preocupación de los niños y niñas por querer trasladar sus ideas y sus opiniones sobre algunas temáticas sobre todo igualdad de género medio ambiente y acoso escolar estos son tres de las temáticas que más le ronda por la cabeza entonces salen propuestas de querer hacer campañas en la calle bueno estas fotos eran previas a la crisis sanitaria salen propuestas de actividades de hacer mercadillos solidarios de manifestaciones teatros en la calle diseño de carteles y difusión de sus propios folletos por los comercios locales sale mucho 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 sale el querer que se les dé al querer ser visibles con esto quiero decir que nos proponen mucho el querer participar en la radio local en la tele local el pintar un graffiti con lo que piensan sale mucho también y a mi me gusta mucho una de las principales propuestas el ser agente de sensibilización entre iguales es decir sale mucho la propuesta de que ellos y ellas con la información o con las temáticas que han trabajado con nosotras quieren replicar las mismas dinámicas con niños y niñas a lo mejor de menores de de cursos de cursos menores ser visibles es algo que sale mucho de los proyectos más potentes o de los que a mí me gustan más por ejemplo es el diseño de espacios por parte de ellos y ellas mismas y esto ocurre cuando tenemos la suerte de que los ayuntamientos nos dicen mira tenemos ahí un espacio municipal o sea tenemos un puede ser un edificio puede ser incluso un trozo un espacio de terreno en el que no hay nada entonces los ayuntamientos nos dicen aquí no hay nada y queremos que los niños y las niñas diseñen que podemos hacer aquí bueno entonces ahí han salido diseños de de parques han salido diseños de espacios culturales de bibliotecas de ludotecas el coger edificios que estaban abandonados y que los niños y las niñas hagan sus propias programaciones culturales y lo diseñan todo o sea lo diseñan desde las mascotas y dibujos que aparecen ahí como el puede parecer insignificante pero elegir el color del suelo el tipo de columpio el tipo de arbolado todo eso cada cosa y cada detalle se elige en clase a través de debate y si supierais los debates que se generan para elegir algo como el tipo de columpio os quedáis con la boca abierta y luego es tan potente que un niño o una niña vaya caminando por su ciudad y vaya viendo espacios que ha construido con los niños y niñas de su clase imaginaros el impacto que se puede tener ¿qué más? Piden y quieren mucho ser los creadores de su ocio y su tiempo libre es de los proyectos que mejor nos sale el que los niños y las niñas sean los que diseñen las programaciones de su de su feria las programaciones de cualquier tipo de actividad lúdica o efectiva que haya en un municipio si le damos a los niños y a las niñas la oportunidad de que sean ellos y ellas quienes diseñan los programas eso va a ser un éxito asegurado sobre todo para la gente más joven porque son ellos y ellas las que los diseñan en función de sus necesidades una de las partes que yo veo más bueno de las partes más potentes que tenemos en el proyecto y lo que nos da mucha solidez y a mí me da mucha seguridad en el momento de poder seguir replicando e implementando este proceso es que tenemos la suerte de contar con un equipo de evaluación de las universidades de Málaga y Huelva en el que analizamos cuál es el impacto psicosocial en los niños y las niñas del proceso de participación que impulsamos entonces ellas nuestras compañeras de la universidad analizan el empoderamiento el bienestar la conexión que hay entre el grupo y la confianza que hay en la institución del empoderamiento bueno esto lo voy a comentar solo un poco por encima porque también es muy largo pero del empoderamiento ellas lo que analizan es el intrapersonal que eso significa que es la percepción que tiene el niño y la niña sobre sí mismo es decir la percepción que tiene el niño y la niña sobre su capacidad que tiene o no de transformar su entorno luego el interaccional que es el conocimiento sobre política local de su municipio y el conductual y luego en relación al grado del bienestar analizamos el grado de perfección de sentirse escuchado y luego respecto al intral grupal las relaciones en el grupo analizamos tanto la cohesión como la inclusión y luego por último la confianza en la institución de qué manera perciben los niños y las niñas a su governante aquí aquí lo que os traigo mirad la barra azul es el grupo en los que hacemos los proyectos del ágora y la y la y la barra naranja es un grupo de la misma edad pero de otra clase entonces nosotras pasamos un cuestionario antes de comenzar el proceso un cuestionario al final y luego también realizamos registros de observación en clase para observar de qué manera tomar las decisiones cuál es el tipo de liderazgo que se ejerce dentro de clase y aquí como podéis observar los niños y las niñas que han pasado por el ágora infantil sienten que tienen que pueden llegar a cambiar la realidad de su municipio es decir hay un hay un aumento del empoderamiento intrapersonal piensan que son capaces de cambiar la realidad que les rodea luego respecto al empoderamiento internacional que es la compresión y el conocimiento del contexto político bueno pues los niños y las niñas que han pasado por el ágora conocen el nombre de su alcalde o de su alcaldesa vamos de la gente del equipo del gobierno saben que es el ayuntamiento y saben cómo se decide el uso del dinero público tienen mayor conciencia del concepto de los recursos de lo público luego aquí uno de los datos que a mí me parecen más interesantes y que da para un largo debate es que el desarrollo de procesos participativos o el desarrollo y la implementación de estas metodologías con niños y niñas hacen que se incluyan los perfiles que bien más se aíslan ellos mismos o ellas mismas o bien más margina el grupo es decir un 61% de los perfiles que estaban más aislados en el momento en el que termina el proceso acaba mucho más cohesionado con el grupo esto se puede deber a cosas como que bueno pues en el momento en el que se abre y se desarrolla un proceso participativo tu objetivo individual deja de ser un objetivo individual como tal y pasa a ser un objetivo grupal entonces en el momento en el que tú estás con los compañeros y compañeras de clase deliberando u opinando sobre alguna problemática que a ti te preocupa comienza a escuchar nosotras utilizamos herramientas para incluir las voces de aquellos niños y niñas que por lo general no intervienen en clase entonces en el momento en el que hay un compañero o una compañera que comienza a opinar de una manera parecida a la que tú opinas sobre un problema común ahí ya comienza a haber una mayor apertura a la escucha y por lo tanto comienza a aumentar el grado de cohesión social de cohesión grupal luego también los niños y las niñas que pasan por el proceso aumentan en gran medida su percepción de sentirse escuchadas y escuchados por parte de su entorno y luego también aumenta en gran medida la confianza que tienen en la institución yo creo que esto vamos después de mi experiencia creo que se debe principalmente tanto a la fase o al momento de encuentro con el ayuntamiento a la fase en la que ellos y ellas hacen de periodista ese es un momento de horizontalidad en el que se rompen los poderes o la relación vertical que se establece primero de persona adulta a persona menor y segundo de autoridad local a niño o niña del lugar de repente se genera un clima de confianza de horizontalidad y de igual a igual que ellos hacen que tengan mucho más confianza y cercanía en la institución y luego en segundo lugar en segundo lugar creo creo no también hace mucho vamos estoy segura el que las decisiones sean vinculantes es decir el que de lo que salga de clase se acabe haciendo eso al niño y a la niña le da otra otra visión completamente distinta de de la institución que está en ese momento y luego en nuestros procesos por supuesto la visión de género la traversalización es algo fundamental y algo y una de las cosas muy relevantes e importantes que hemos notado con los procesos es que las niñas arrancan con un grado de empoderamiento intrapersonal más bajo en los ítems de poder influir en las decisiones que toma la alcaldesa o las concejalas arrancan desde un punto más bajo también piensan que no pueden cambiar las cosas que no les gustan de su espacio y también piensan que las personas mayores no van a tener en cuenta sus opiniones o que sus opiniones no son útiles las niñas parten de unos cuantos puntos más bajos sin embargo en el momento en el que terminan las intervenciones el agro infantil tiene un efecto igualador es decir aumenta su sensación de empoderamiento de forma proporcionalmente igual que el de los varones las chicas que han pasado también por el agro infantil muestran mayor intención de participar en las acciones relacionadas con la toma de decisiones y los chicos en menor medida es decir comienzan con con un piensan que tienen menos capacidad de influir en su entorno y al final tienen incluso más ganas o más predisposición que los chicos para participar en los procesos fijaros fijaros que cosa tan a mi parece muy potente que más y ahora que bueno pues ahora las imágenes y todo lo que os he enseñado antes era de antes del estado del arma y ahora pues hemos tenido que hacer yo creo que como todo el mundo un caje de bolillos nos preocupaba mucho que los procesos participativos decayeran entonces bueno hemos estado haciendo lo imposible por intentar mantenerlos vivos por un lado tanto siguiendo los colegios y los institutos con las con las medidas de seguridad trabajando con grupos reducidos y con los grupos burbujas eso tenía la limitación de que no podíamos juntar a varios chicos y chicas los procesos de deliberación lo cual lo hemos suplido trabajando con los grupos burbujas y desarrollando plataformas deliberativas en las que los chicos y las chicas podían realizar sus propuestas online a través de CitySync que es una plataforma de software libre que nosotras desarrollamos para poder llevar a cabo tanto este tipo de procesos como los presupuestos participativos jóvenes que también los desarrollamos y luego por otro lado hemos estado sacando adelante los procesos participativos digitales de mil maneras distintas lo hemos hecho tanto con grupos de jóvenes de voluntarios y voluntarias en horario de tarde esto lo hacíamos de manera que el profesor o la profesora enganchaba a un grupo de voluntarios y de voluntarias quienes quisieran pues se reunían con nosotras por la tarde y hacíamos todo este mismo proceso metodológico que os he comentado lo hemos adaptado de manera online utilizando muchos juegos digitales realizando los encuentros digitales también los encuentros con los ayuntamientos las concejalías con las que trabajamos todas seguían con muchas ganas de participar por lo tanto las fases de la rueda de prensa que llamamos también las hemos realizado de manera online luego también otro formato que hemos hecho es trabajar con los niños y las niñas dentro de clase y nosotras desde casa eso ha sido un poco para volverse loca pero también ha funcionado nos ponían en la pantalla digital nosotros estábamos en casa dinamizando y acompañando el proceso y los chicos y las chicas trabajaban desde el aula todo se puede hacer si hay voluntad absolutamente todo se puede hacer teniendo la complicidad y el trabajo de ayuntamiento centro educativo y un buen equipo que entienda y sepa cómo funciona la metodología participativa yo ya creo que todo es posible a día de hoy en este escenario que necesitamos creo que más que nunca necesitamos que sean escuchado escuchadas y acompañadas creo que con el tema de la crisis sanitaria sobre todo al inicio se dejó a los niños y a las niñas en un segundo quinto décimo plano necesitamos reforzar políticas públicas en los que los niños y las niñas sean visibles y recuperen su voz y más ahora bueno ahora mismo está la cosa cambiando un poco pero cuando ya de repente no podemos tomar las calles o no podemos seguir fortaleciendo los procesos hay un grave peligro de debilitamiento de la democracia pues aún en pandemia también tenemos que seguir enfrentándonos e intentar acoplarnos sea como sea de manera digital pero para que estos procesos no decaigan y seguir fortaleciendo esos espacios para que los chicos y chicas sigan fortaleciendo sus vínculos y sus redes y esto es lo que tenía y ya llevo media hora hablando ¿no? si voy a dejar de compartir pantalla y ya está esto es en concreto el ágora infantil aparte de esto hacemos 500.000 cosas más pero claro quería centrarme solo en una cosa fíjate y es un poco a media hora pero bueno que os puedo dejar mi contacto mis datos lo que necesitéis para comentaros de más cosas que hacemos porque el presupuesto participativo joven también lo trabajamos de otra manera a través de grupos motores con plataformas digitales con actividades en espacios públicos pero eso es otra cosa y ya está muchas gracias por el espacio muchas gracias por queráis participar con nosotras y bueno os animamos a que pongáis por el chat la información página web o algún contacto hay algunos asistentes que la están pidiendo y nada muy interesante la presentación del proyecto y sobre todo el destacar la importancia que estos presupuestos tienen en la formación de los más jóvenes que muchas veces le llegan impuestos hasta lo más insospechado el hecho de que formen también parte de su municipio lo que has comentado que vean un parque y que vean que ese parque que han participado en la construcción de ese parque en que se haga de tal manera o que se haga ese parque y no otro y bueno también me parece muy interesante la perspectiva de género dentro de porque muchas veces se nos olvida parece que todos partimos de la misma base y no siempre es así y el género también es también es condicionante y nada muchas gracias por participar y ahora se abre un turno de preguntas para quien quien quiera ahondar más en algún tema de los que se han tratado vale pues vamos a si queréis daros paso o leemos el chat algunas cosas que ponen por aquí Fran dice me ha recordado un proyecto que llevamos a cabo en nuestra localidad Fran si nos quieres contar cuál es la localidad o dar alguna pincelada también dice Andrea me parece increíble lo bien que adaptaron el proyecto en la pandemia y Fran nos responde que el saucejo pues Fran si te animas a hacer alguna pregunta o a comentarnos y si te animas también a a dejarnos no sé si hay algún que me ha entendido sobre ese proyecto participativo genial ¿alguien quiere intervenir? ¿alguna pregunta? pues pues estupendo Fran el micro es tuyo claro claro que puede este es un turno de preguntas y por supuesto muy buena a todos y a todas muy buena Fran me han encantado las dos ponencias que habéis puesto y esta última es verdad que me ha recordado una que llevamos nosotros si me gustaría hacer una pregunta Miriam el tema de llevarlo a cabo tengo jaleos fuera porque tengo aquí las niñas perdona ¿vale? que me gustaría saber el tema online porque nosotros hemos tenido esa cuestión que la llevamos a cabo con nuestro con nuestro ayuntamiento como tenemos jóvenes desde quinto y sexto hasta primero y segundo de la ESO pues el tema del móvil las conexiones nos planteamos el hecho de que no sabíamos si teníamos permisos permisos paternos y demás para poder llevar a cabo esa conexión y me gustaría saber cómo lo habéis llevado a cabo pues nosotras siempre antes de trabajar pasamos necesitamos que los tutores las tutoras vamos los padres las madres el referente del cuidador cuidadora nos firmen un permiso de imagen para autorizarnos que el niño y la niña puede participar en la acción tanto a nivel de imágenes de fotos de vídeos y que también pueden utilizar dispositivos móviles cuando trabajamos con las edades más pequeñas con que tengo sexto que no tienen trabajamos a través del aula de la clase que por lo general a día de hoy suelen estar equipadas y con los más mayores a través de su teléfono móvil pero siempre tenemos un diseño de una autorización y necesitamos que antes de comenzar el proceso los niños y las niñas nos la traigan firmada no sé si te he contestado es decir nosotros el tema de la autorización para el tema de derechos de imagen siempre lo llevamos a cabo tanto si lo hacemos presencial como ahora cuando lo hemos hecho de manera digital pero yo me refería más concretamente a la herramienta a través de qué herramientas se conectan los chicos y las chicas para poder llevar a cabo la colección móvil a través de una única pantalla como lo habéis llevado a cabo vale pues mira con los adolescentes los chicos y las chicas llevaban su propio móvil entonces se conectaban en clase o sea nosotros estábamos en casa y eso era una locura pero ha salido ellos estaban en casa cada uno y cada una en clase cada uno y cada una con su móvil y nosotras estábamos en cada una en nuestras casas llevando el proceso y nos conectábamos por zoom y luego con los de primaria o aparecíamos nosotras en la pantalla digital grande de la clase o sea la profe o el profe nos enchufaba y nos ponía en la pantalla entonces toda la clase nos veía o el cole daba tablets que la repartían en grupos pequeños y se conectaban por ahí vale genial pues nos ha ayudado mucho porque nosotros hemos tenido mucho inconveniente y es que también nos planteó la duda éticamente si llevar a cabo a través de más medios digitales este proyecto o darle un paréntesis yo aconsejaría que probarais y que lo intentárais bien contables bien a través lo que te digo pues la persona que dinamiza en casa y a través de una pantalla digital del cole pero yo nosotras de verdad si supierais la de formatos que hemos intentado y todos de una vez obviamente la parte presencial es infinitamente mejor pero todo ha salido no se nos ha cayo ningún proceso todo ha salido adelante es un poco locura pero todo sale yo os animo a las que estéis interesadas a los que estéis interesados que que todo es probar que todo es innovar porque cuando hay voluntad y ganas hasta la adelante seguro muchas gracias gracias a ti muchas gracias a Fran y a Miriam ha pedido la palabra a Victoria sí buenas lo mío es más bien práctico es más bien práctico siempre hacéis el contacto a través del ayuntamiento primero o podemos organizar de otra manera es para Miriam la pregunta te cuento porque yo trabajo en un centro educativo y llevamos tiempo dándole vueltas a hacer cosas un poco más participativas este año hemos hecho una cosita relacionada con calles con hombres de mujer ellos han investigado sobre las calles con hombres de mujer entonces se ha elevado al pleno su petición de más calles con hombres de mujer ellos han votado qué nombres de mujer querían ponerle todo esto lo han decidido ellos el ayuntamiento ha dicho que sí otro año tenemos una piscina que está a medio hacer y los niños en clase de tecnología hicieron una propuesta de una piscina que tuviera que fuera sostenible que se calentara con 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 placas solares no sé qué no sé cuántos claro todas estas cosas bien pero claro lo de las calles ah sí muy bien muy bien sí sí aprobado aprobado pero ya cuando hagamos calles nuevas lo de la piscina pues es inviable porque dinero no hay por eso no está acabada entonces como que falta ese empujoncillo de hacer cosas más reales y veo que vuestro proyecto sí lo lleva un poquito más para allá entonces que te quiero conmigo vaya entonces que la cosa es a ver si tengo que hablar primero con el ayuntamiento o hablamos o sea cómo os organizáis para llegar al proceso de llegar a trabajar con un centro pues justo justo lo que comentas si es que la voluntad política hace tanto es que marca la diferencia que o sea los procesos participativos sin voluntad política obviamente se pueden llevar a implementar pero trabajando otras cosas como cuáles son los recursos que tiene el grupo para llevar a cabo una acción un programa un proyecto pero digamos más a otro nivel a otra escala si lo que estamos pensando es algo más de impacto local municipal como cambiar el nombre de las calles o otro ocio como la piscina pública para eso necesitamos de los recursos municipales y si necesitamos de los recursos municipales necesitamos del apoyo de la institución entonces nosotras como como trabajamos hacemos una labor inicial muy de comercial o sea directamente de ir llamando mandando correos o sea nosotras como empezamos que yo estoy desde el inicio empezamos hace 10 años y nosotras empezamos sacándonos un listado de la Junta de Andalucía de ayuntamientos que habían pedido subvenciones al área de a una subvención de participación que había y yo matándome con el coche de pueblo en pueblo contando lo que hacíamos a día de hoy menos mal que eso ya no tenemos que hacerlo porque bueno tenemos ya un espacio y ya nos llaman pero digamos que para desarrollar un proyecto en el espacio en la localidad en la que tú estés es el ayuntamiento el que tendría que querer que llamarnos y si el ayuntamiento no nos chamase pues bueno también otras veces hemos ido de la mano de alguien del municipio del centro escolar o de algo que tuviera una relación o bueno o no y directamente nos hemos sentado con las concejalías a presentar a presentar el proyecto y a presentar el proceso y es verdad que cambia la peli cuando tú tú te presentas a una concejalía o a un espacio hablando de algo que tú ya sabes que funciona eso es algo completamente distinto y hay más predisposición a llevarlo a llevarlo a cabo vamos yo te diría que que sí que sí que necesitamos la la complicidad o el trabajo con con el ayuntamiento pero que primero habría que hacer un trabajo de aproximación y de presentación de la propuesta a ver que que les parece vale si lo contigo muchas gracias si me dejáis un segundito es súper importante lo que comentabas de la implicación del político en este caso nosotros tuvimos claro desde el principio y así se lo dice yo extensivo a toda la corporación que si iniciábamos el tema de los presupuestos participativos y la concejalía de participación ciudadana no era para quedar bien y poner un nombre sino que la gente tenía que ver que aquellas propuestas que presentaban se ejecutaban porque de otra manera no las ibas a volver a hacer partícipes en otra nueva edición es súper importantísimo que las propuestas que se presenten que se ejecuten y que la gente lo vea porque es la manera de que la gente vuelva a participar lo que comentaba la compañera de que se hizo el nombre de la calle y la contestación fue sí pero cuando haya otras calles pues la verdad que no me parece una buena contestación ni el tema del presupuesto evidentemente el presupuesto en ayuntamiento es el que es pero yo siempre lo he dicho que si son propuestas que sabe de la propia ciudadanía tienes que buscar y tienes que mirar de dónde sacar presupuesto para hacerlo realidad porque evidentemente estás a su servicio no hay otra vamos es mi manera de entender las cosas y aparte María en relación con lo que comentas cuando se desarrollan procesos participativos que después los que después no hay vinculación política los que después eso no se lleva a cabo al final lo que acaba generando es un defecto rebote de desilusión de descontento y de alejamiento de la gente el impulso del proceso para después no llevarlo a cabo es un error es un alejarte al final de la gente pues no sé si hay más dudas pero si no casi que con esto concluimos muchísimas gracias a Mari a Miriam a todos y todas las participantes muchísimas gracias porque es muy interesante y es es muy interesante escucharos y ver todo el acompañamiento que se está haciendo y todo lo que estáis haciendo para implementar los valores democráticos en chicos y chicas muy jóvenes implicándolos en su entorno en su municipio para que viendo que sus acciones tienen repercusiones en su entorno más cercano y creo que es muy importante recordaros a los y las participantes que la siguiente sesión será el día 8 que donde os presentaremos en la siguiente sesión bueno unas herramientas para diseñar un proyecto de presupuesto participativo se os facilitarán también algunas guías algunos documentos que trabajaréis en las siguientes sesiones y además contaremos con las presentaciones de dos localidades que también están haciendo presupuestos participativos y comenzaremos a trabajar como ya digo este proyecto a diseñarlo en los grupos así que nada os reemplazamos a ese día 8 recibiréis por email entre mañana y pasado la siguiente sala de Zoom y las instrucciones como esta vez y cualquier cosa nos podéis contactar a medialapa.go.gr.es con dudas con preguntas o con cualquier tipo de consulta ¿vale? muchísimas gracias a todas ¿cuándo la sesión?